Quiero empezar por hacer una reflexión sobre un hecho histórico para Colombia, como lo es la creación del Ministerio del Deporte. Por muchas décadas se habló en el país de tomar esta decisión. Por muchas décadas se habló de la necesidad de elevar el deporte a ese protagonismo institucional. Y también por muchas décadas se habló de acompañar ese proceso buscando una mejor asignación de recursos para las regiones, para los deportistas, para la formación de alto rendimiento. Y a mí me llena de alegría que hoy, gracias a este gobierno y también al apoyo decidido de todos los partidos políticos en el Congreso, nazca el Ministerio del Deporte y nazca con una persona como Ernesto Lucena, como el primer ministro de esa cartera. He conocido a Ernesto Lucena por muchos años y reúne muchas condiciones. La primera, su gran capacidad gerencial, que la demostró durante años en la Universidad Sergio Arboleda, en sus instancias directivas, y también constituyendo, creando los primeros programas de maestría en el país sobre gestión deportiva, gestión con indicadores, gestión del talento humano y gestión regional del deporte. Me alegra además, doctor Ernesto, que usted haya liderado ese proceso de la creación del Ministerio en el Congreso. Y creo que el aplauso que se ha sentido esta tarde, no solamente de parte de todas las bancadas, sino también de parte de nuestros deportistas, es porque lo consideran a usted un digno exponente de la gestión que requiere el deporte en nuestro país. Y quiero además reafirmar que su designación obedece también a una gestión con inteligencia que usted ha tenido en Coldeportes, porque logramos hacer esa transición hacia el Ministerio con cero costo fiscal. No hay gigantismo burocrático, no hay una burocratización del deporte. Lo que hay es una estructura de planeación que busca llevarle más recursos a los territorios y que lo oigan también nuestros campeones. Llevarle más recursos a los deportistas y no a los contratistas, como ocurrió durante muchos años en nuestro país. La gestión de excelencia en materia de escenarios deportivos, el acompañamiento para nuestros Juegos Nacionales del Bicentenario, gobernador Dumec, que lo ha liderado Ernesto Lucena, muestra cuál es su compromiso. Pero adicionalmente quiero destacar que este año se han podido dar pasos sustanciales. Vamos a entregar más de 400 escenarios deportivos en nuestro primer año y medio de gobierno, cumpliendo con tiempos y sobre todo con un gran nivel de seguimiento y supervisión para que los recursos realmente impacten en las comunidades e impacten en la juventud. Al ministro Lucena le vendrán varias tareas. La primera, hacer del deporte una herramienta para la convivencia y para la juventud de nuestro país, siendo un mecanismo eficaz para prevenir la tentación de la criminalidad y de la drogadicción en nuestros jóvenes. El deporte para la convivencia colectiva, que es el aprovechamiento de la infraestructura deportiva en las ciudades y municipios para generar tejido social. Y desde luego, la gestión del deporte de alto rendimiento, que implica que los recursos lleguen de manera apropiada a las distintas ligas y a las distintas federaciones. Que también empodere cada vez más a los deportistas para que ejerzan liderazgo dentro de las federaciones, que es algo que también se reclama de tiempo atrás. Y desde luego, apostarle para que Colombia se fije en metas para seguir multiplicando sus logros internacionales y su representación en los cuadros de medallería en los distintos certámenes internacionales. A mí me alegra que nazca el Ministerio del Deporte y que nazca con Ernesto Lucena como ministro en un año donde el deporte colombiano está brillando. Ha brillado recientemente con tres colombianos en el abierto de tenis de los Estados Unidos, en dobles y una campeona juvenil. Ha brillado en el ciclismo, en el Tour de Francia, en la Vuelta a España, en el Giro. Ha brillado también en los Juegos Panamericanos, donde aumentamos el número de medallas. Ha aumentado en los Juegos Panamericanos, donde nuestros campeones se posicionaron al más alto nivel alcanzado en jornada similar alguna. Y también lo estamos haciendo en disciplinas como el patinaje, la natación, el rugby subacuático y muchas, muchas otras más. Y creo además, doctor Ernesto, que usted tendrá otro reto. Quizás este será el gobierno con más eventos deportivos internacionales en un periodo de cuatro años. El año entrante tendremos la Copa América. Usted ha venido trabajando con el doctor Yesurún. Colombia también se ha postulado para el Mundial Femenino del año 2023. Y hemos estado en conversaciones con los países andinos para hacer una postulación de nuestro país para la Copa Mundial de Fútbol del año 2030. Tendremos el año entrante también el Preolímpico de Fútbol. Tendremos Juegos Bolivarianos en este gobierno. Tendremos también una gran participación en los mundiales de disciplinas no convencionales y algunas convencionales. Y no puedo dejar de también hacerle una mención muy importante en su formación, doctor Ernesto, a su propia condición de campeón deportivo. Usted participó en varios Juegos Nacionales en Squash y ganó medallas. Y usted ha entendido el sufrimiento y el esfuerzo de nuestros deportistas y entiende mejor que nadie cuáles son sus necesidades. Cuando yo veo a tantos héroes de Colombia aquí presentes, veo aquí a la distancia, veo a Mario Alberto, Cochise está por aquí también, veo a nuestra campeona del Abierto de los Estados Unidos, Juvenil, veo también algunos de nuestros medallistas en los Panamericanos y en los Parapanamericanos, y los veo a todos acompañarlo con júbilo, realmente muestran que toda la ilusión está puesta en sus capacidades. Le deseo lo mejor, señor ministro, y Colombia hoy se enorgullece de ver nacer un ministerio anhelado con una persona de sus calidades.